Millones en robos de NFTs, la Liga MX entra a eFootball y Netflix no construye un estudio de cine en Ecatepec. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de agosto de 2022. El exjefe de seguridad de Twitter, Peter Satko, testificará ante la audiencia del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos el 13 de septiembre para discutir las acusaciones de fallas de seguridad generalizadas e interferencia de gobiernos extranjeros en Twitter. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda y el Regulador de Datos de Francia, CNIL, confirmaron que también están investigando las acusaciones de Satko. Este 25 de agosto se presenta la Liga BBVA MX en el simulador de fútbol de Konami eFootball. Con esto se incorporarán 18 equipos de la Primera División para poder ser usados en el juego, entre los que se encuentran el América, Chivas, el León, el Pumas y el Atlas. eFootball está disponible también para Xbox, PS4, PS5 y PC a través de Steam. ¿Recuerdas los problemas de aplicaciones montadeudas que hemos tenido en nuestro país? En la India, Google ha eliminado de su Play Store a más de 2,000 aplicaciones de préstamos personales y busca hacer cambios en sus políticas. El Banco de la Reserva de la India ha tomado varias medidas en los últimos meses para eliminar prácticas predatorias por parte de firmas de préstamos y fintechs, así como la revisión de empresas que han estado lavando dinero para compañías chinas a través de grupos prestamistas. Dando seguimiento a una nota que compartimos previamente, tanto el equipo de Relaciones Públicas de Netflix como Casa Azul desmintieron el anuncio del presidente municipal de Catepec, Fernando Vilches, quien dijo que ambas empresas participarían en la construcción del estudio de cine más grande de América Latina. En sus redes sociales, el gobierno de Catepec mesuró su anuncio original diciendo que la construcción se está llevando a cabo y los estudios podrían ser utilizados por Netflix, HBO, Disney y entre otras empresas del entretenimiento. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que más de 100 millones de dólares en NFTs han sido robados desde julio de 2021 con un promedio de ganancias para los criminales de 300 mil dólares por robo. La forma más común en que operan estas operaciones es a través del phishing, en donde un usuario accidentalmente comparte las credenciales para acceder a sus billeteras de cripto, con lo que se hace la transferencia de bienes digitales. Por otro lado, también están los intercambios, los cuales aprovechan el hecho de que es fácil de duplicar y crear una versión pirata de un NFT usando la misma imagen con el mismo nombre de un NFT bien valuado, con lo cual un comprador puede adquirirlo para que al final se le transfiera otro ítem, uno de nulo valor. A estos 100 millones de dólares en pérdidas les podemos agregar el robo más caro registrado hasta el momento, en donde 500 millones de dólares fueron extraídos del juego basado en NFTs Axie Infinity. Busca nuestro episodio 157 para conocer todos los detalles. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Si no nos has dejado una calificación en Spotify de 5 estrellas, ¿qué esperas? Hazlo en este momento. También nos puedes dejar una calificación en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Una de las grandes ventajas que tenemos al hacer transacciones utilizando blockchain es que se ofrece un registro público corroborable sobre las transacciones que se comparten en esta cadena de datos. Gracias a eso es que podemos dar seguimiento e información que sería un poco más difícil de conseguir si estuviéramos hablando de transacciones hechas en bancos regulares por organismos centralizados. Bueno, en lo que va del año y la mitad del año pasado, pues ya se han reportado más de 100 millones de dólares de NFTs robados. Y híjole mano, es que esto tiene que ver mucho con cómo tuvimos el boom de estos ítems, de estos tokens no fungibles. Y estábamos hablando incluso desde Cyberpunk, de CryptoPunks, de Bored Apes, y de repente llegamos a ver que el ítem más valioso que se logró robar fue un CryptoPunk, el número 4,324. O sea, ni siquiera tiene un número particular, es el CryptoPunk 4,324. El cual fue vendido después de haber sido robado el 13 de noviembre de 2021 por 480 mil dólares. Por algo que a final de cuentas es una imagen relacionada con un ítem, con un registro que está en el blockchain. Porque ya lo hemos mencionado aquí, tú cuando compras un NFT no estás comprando una imagen, no estás comprando algo que esté asociado, ya que eso tú lo puedes descargar por otros medios. Estás comprando el registro de autenticidad, el registro que está asociado con esta imagen en este caso. Pero bueno, hemos tenido distintos hurtos, hemos tenido distintas cuestiones, y el robo más importante se dio a un solo usuario, el cual tenía 16 ítems. Estos eran catalogados como NFTs de ficha azul. Ficha azul, para los que tal vez no sepamos tanto de eso, son precisamente ítems que están catalogados como buenas inversiones y que iban a incrementar su precio con el paso del tiempo. Le robaron 16 y en total esto implicó que perdió 2.1 millones de dólares el usuario que los tenía. También tenemos otras cuestiones. Hay unos ítems que incluso fue curioso dentro de una colección de Clone X, en el cual teníamos, y ojo, porque nuevamente no tiene nombre en particular, estamos hablando de los ítems número 9,650 y 5,759 de esta colección de Clone X. ¿Y qué ocurrió? Fueron robados en varias ocasiones. O sea, se los robaron y aparte fueron distintas personas, distintos criminales en las distintas ocasiones, pero los llegaron a robar en un par de ocasiones y cada ítem, cada bruto fue, pues bueno, implicó pérdidas de 50 mil dólares. Entonces estamos viendo serios problemas, a pesar de que utilizan herramientas que tienen cierto grado de validez. Ahora bien, es muy interesante y especular porque se ponen a analizar dónde se estuvieron llevando a cabo las transacciones en las cuales estaban recibiendo los dividendos las personas que hacían el robo de este tipo de ítems. Y tenemos un lugar en particular que este ya ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos y estamos hablando de Tornado Cash. Este es el servicio en el cual están utilizando y se podría catalogar como un servicio de lavado de dinero. Pero en este caso, ya que están haciendo el manejo de las transacciones para recuperar en este caso los ingresos que se pudieron haber generado por la venta y el robo de estos ítems. Ya lo mencionaba, el gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo una revisión, ya tiene bloqueado, los tiene en la lista negra, está dando seguimiento sobre el tipo de transacciones. Entonces, es más del 52 por ciento de las transacciones hechas y asociadas con NFT robados las que se llevan a cabo en este lugar. Eso no implica que todas las transacciones que se están haciendo ahí son en el aspecto negativo, pero sí es la mayoría. Y además de ese 52 por ciento, ahí también se ha estado llevando el registro de los grandes robos como el que les estaba mencionando hace rato que pueden consultar nuestro episodio 157 relacionado con Axie Infinity, que era una especie de un clon de Pokémon, pero con NFTs y con blockchain, porque tenemos que ponerle eso para que vendan o para que llame la atención de las personas. Pero bueno, es curioso porque gracias al seguimiento que se está dando y estamos viendo que en cierta medida el anonimato y el manejo de redes descentralizadas, el blockchain, que son muchas de las grandes ventajas con las que se vende el manejo de las criptodivisas o en este caso de los NFTs, pues resulta que tal parece ser que no son ventajas tan ventajosas, ya que tenemos que esperar a que se entren organismos centralizados como lo podría ser un gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para que trate de poner algo de orden y pues bueno, un organismo descentralizado en el cual nadie se hace responsable, pues no te podría ayudar a que recuperaras parte de lo que perdiste cuando fue robado y cuando se estuvieron haciendo manejos ilegales. Entonces ahí estamos viendo ventajas del otro lado de la vieja escuela que están llegando a ayudar precisamente lo que ocurre con este manejo de nuevo tipo de transacciones. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Comprarían un NFT o ni de loco lo estarían haciendo? Déjenlo en los comentarios y compartan la imagen de qué es lo que compraron en los comentarios en YouTube, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Diego Molina. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. Gracias por ver el video.